Estaba pensando en la noche que te di La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entregué en mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás Yo te he ido, tómalala Se fue corriendo y no volvió más Yo te he ido, tómalala Se fue corriendo y no volvió más Estaba mirando tus ojos y me fui Sintiendo tu sonrisa, oyéndote hablar Y me entregaste tu corazón Esa noche oscura sin pedirme más Tómalala, tómalala Yo te he ido, tómalala Me fui corriendo y no volvió más Yo te he ido, tómalala Me fui corriendo y no volvió más Esa primera noche que me diste Fue la última noche que te vi llegar Solo un abasto pa' sentirte Quiero darte el cielo y quiero darte más No necesitamos nada más Ya nos dimos todo lo que pudo dar Tómalala Cuando entregamos el corazón Tómalala Esa noche oscura hasta el final Yo te he ido, tómalala Se fue corriendo y no volvió más Yo te he ido, tómalala Se fue corriendo y no volvió más Yo te he ido, tómalala Me fui corriendo y no volvió más Yo te he ido, tómalala Me fui corriendo y no volvió más ¡Ay, me fui corriendo! ¡Ay, me fui corriendo! ¡Aaté! ¡Ay, me fui hablé! ¡Ay, me fui corriendo! Oh my love, oh my love, oh my love, oh my love Oh my love Oh my love Oh my love